¡Hola! Soy yo, Brian Stepanek. ¿Están... listos? ¿Están listos para algo increíble? ¡Los tenemos aquí ya! ¡Son los Disney Channel Games! Tienen de todas partes del mundo, 37 grandes estrellas de Disney Channel, todos con una meta en mente. ¡Salir victoriosos en los Disney Channel Games, tercera edición! El paseo en el parque hoy fue realmente aterrador. Todos estaban gritando y querían saber en qué equipo estábamos. Hay muchas caras nuevas de todas partes del mundo y chicos que no había visto en nuestro Disney Channel. Hay chicos de Singapur, Japón, Italia, Australia. ¡Italia! ¡Australia, amigo! ¡Hay un chico australiano que viene de Australia! En este momento vamos a saber quiénes van a participar en la competencia. Hay mucha ansiedad. Preguntábamos, ¿vas a estar en mi equipo? ¿Tú vas a estar en mi equipo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegamos al estadio estábamos listos para jugar, para competir, esperando lo peor y deseando lo mejor. Cuando llegué al estadio me pregunté, ¿qué lugar es este? Porque es gigantesco, es sorprendente. Sentió mariposas en el estómago, estaba muy nerviosa, nerviosa y emocionada. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Sí! Muy bien, esto será grandioso. Veo caras conocidas, veo caras nuevas, pero les garantizo una cosa. ¿Sí? Los juegos de este año no se parecen a nada que hayan experimentado. ¡Van a retarlos! Física y mentalmente, los juegos serán increíbles de locura. En serio va a ser. Será maravilloso, ¿de acuerdo? Jugarán a beneficio de obras de caridad, ¿verdad? ¿Les gustaría ver qué pueden ganar? No tienen ni idea de qué es. Aquí está, la copa de los Disney Channel Games. Esta es. ¡No la toquen! ¡No la toquen! Debe haber costado una fortuna. De acuerdo, ya deben haber notado que no están en equipos de colores. ¡Oh, no! ¿Tienen curiosidad? ¡Sí! ¿Tienen conocer a sus equipos? ¡Sí! ¡Muy bien! Hay unas personas que faltan. ¿Dónde están esos pequeños, rubios, simpáticos? ¿Dónde están? Se parecen, ¿verdad? Sí, se parecen mucho. Ah, no sé. ¿No venían en el autobús? Podemos reemplazarlos. ¿No en el autobús? No, no, no. ¡Dylan! ¡Col! Sé que van a venir. ¡Dylan! ¡Col! No puedo creer que perdiéramos el autobús. ¿Por qué? Es tu culpa. Dime, ¿quién tarda dos horas secándose el cabello? ¿Mi culpa? Tuve que hacerlo mientras estabas buscando que combinaran tus calcetines con tu ropa interior. ¡Nadie te la va a ver! ¿Sabes? No, no estamos demasiado lejos. ¡Toma a la izquierda, por favor! ¡Izquierda! A continuación les mostraremos los equipos de los Disney Channel Games 3ª edición. Después una actuación de la increíble Miley Cyrus en el estadio de los Disney Channel Games. De acuerdo, esto es lo que haré. Les voy a decir de qué equipo son. ¡Sí! Muy bien. El equipo de los Infernales juega por los niños y niñas del Club de Caridad de América. Primer miembro del equipo de los Infernales, Jason Earls. ¡Adrien Leiland! ¡Ana María Pérez de Tagle! ¡Digianas! ¡Jasmin Richards! ¡J.T. Austin! ¡Rafa! ¡Maronesi! ¡Tenis a tenis! ¡Tenis a tenis! ¡Tenis a tenis! ¡Michel Musso! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Finalmente, la capitana del equipo, Brenda Shaw! ¡Por los niños de la unicén juegan los ciclones! ¡Ambra a los faros! ¡Cien son doli! ¡Sí! ¡Avecino! ¡Jennifer Stove! ¡Gensi Stove! ¡Equipo, equipo! ¡Brad Kavanagh! ¡Sí! ¡Clara Alonso! ¡Joe Jonas! Y cuando decida llegar, Dylan Sprouse va a estar en su equipo. ¡Un aplauso para Dylan! ¡Y el capitán del equipo es David Henry! ¡Sí! ¡Jugando por la Fundación Make-A-Wish! ¡Los comandas! ¡Mai Masi! ¡Todos son enemigos! ¡Mesito! ¡Kunhal Sharma! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Moyces Arias! ¡Muy bien, bebé! ¡Sí! 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 ¡Estamos juntos! ¡Andrea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gi-Chun! ¡Sí! ¡Selena Gómez! ¡Sabrina Bryan! ¡Eso es! ¡Martán Barblán! ¡Aquí está! ¡Y el capitán del equipo! ¡Kevin Jonas! ¡Finalmente! ¡Jugando por la Fundación para los Niños Luz Brillante, Luz de Estrella! ¡El equipo! ¡Los Rayos! ¡Muy bien! ¡Gebby Lovato! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Los Sean Fagan! ¡Sí! 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 ¡Alison Stoner! ¡Sí! ¡Sí! Cinco llamadas, el hombre, la leyenda, Fresvin Yuraymi, Isabela Sori, Roger González, y cuando Cole decida aparecer vendrá, ¿sí? Billy Williams, capitana. Bienvenida a los Rayos. Estos son los equipos de los Disney Channel Games. ¡Muy bien! Chicos, como podrán notar, hay unas tiendas colocadas por ahí. Esos son los cuarteles de su equipo. Así que vayan allá, descansen por un rato y cuando oigan, vuelvan acá e iniciaremos nuestro primer reto, ¿sí? ¡Ahora vayan! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Amarillo! ¡Mira, está cómodo! ¡Guau! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Ardiente! ¡Con un poco de reojo, tao, infernales! ¡Rojo, rojo! ¡Ardiente, ardiente, ardiente! ¡Al volver! ¡Que comiencen los juegos con los carruajes de campeones! ¡Ding the Channel Games! En la primera competencia, representen al equipo azul. ¡Eso! ¡Sí! Cuando me di cuenta de que tenía a Sheen en mi equipo y a Alison Stoner, estaba emocionada porque la mayoría ha estado en los juegos. Alison es novata, pero sabía que sería gran competidora. ¡Adiós! Tengo muchos amigos aquí. Es como el primer día de clase. Esperas que todos tus amigos estén ahí. Estoy feliz. Está Jason Dolly en mi equipo. Es de mis mejores amigos. Es como estar con mi hermano. Lo conozco muy bien. Les dije que teníamos al mejor Jonas. ¡Así es! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos nos conocemos bien y... es interesante porque somos buenos amigos. Estar en el mismo equipo es perfecto para nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Ganaremos con esta? ¡Sí! ¡Sí! Kyle Massey es una persona muy ruidosa y lo tenemos en nuestro equipo. Tienes que saltar igual que Joe Jonas. ¿Sí? ¡Él es el único... ¡No son capitanas! ¡Ellas no saben! ¡Él es el único Jonas Capitán! Es verdad. ¿Listos? Los Infernales a las tres. ¡Uno, dos, tres, Infernales! ¡Ciclopes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ciclopes! ¡Sí! ¡Bienvenidos a su primer reto! Esto se llama Carruaje de Campeones y así funciona. Cinco miembros de cada equipo van a ensamblar su carruaje. Tres miembros se van a subir y se van a sentar y los otros dos miembros van a tirar del carruaje por su carril hasta la meta. ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Y fuera! ¡Y ya comenzaron el reto de los carruajes de campeones! ¡Los rayos se apresuran mientras Marese y Shin ponga en las ruedas! ¡Los cometas igual que los rayos! ¡Ah! ¡Miren trabajar a Sabrina! ¡Miren lo que está haciendo Jason Daly, amigos! ¡Vean a los infernales que rápido se mueven! ¡Vantan algunas partes, chicos! ¡Parece que algo no está bien en el carril de los ciclones! ¡Algo sucede! ¡Sí, creo que Chelsea y Joe tienen problemas ahí atrás! ¡Demmy lo está pasando muy mal ese carruaje y ya parece aeroplano! ¡Ahora el referee va a revisar que todo está en su lugar antes de dejarnos ir! ¡Las partes tienen que estar bien ensambladas! ¿Ya podemos salir? ¡Parece que tienen problemas ahí! ¡Ah, Jason Nels intenta que el referee los deje salir ya! ¡El y Jonas se ven nerviosos! ¡Chin y Kirin salen ya! ¡Los rayos son el primer equipo que juegan! ¡Bien! ¡Jason Daly y Joe Jonas tiran de los ciclones! ¡Podrán alcanzar a los rayos! ¡Los rayos cruzan la meta en primer lugar! ¡Los ciclones llegaron en segundo lugar! ¡Wow! ¡Parecía que volaban! ¡Jason Nels y Nick Jonas empiezan a correr y tiran de los infernales! ¡Ha sido difícil la salida para los cometas! ¡Y aquí tenemos a los infernales llegando en tercer lugar! ¡Aquí vemos a los cometas al final en cuarto lugar! ¡Los rayos llegaron en primer lugar! ¡Bien hecho! Creo que en realidad hicimos un buen trabajo y estamos muy felices por ello ¡Sí! La carrera fue más difícil de lo que yo creí, pero lo logramos ¡Ganamos! Brenda y yo tomamos muchas de las piezas para armar el carruaje Y sabíamos exacto qué debía hacer cada uno para ensamblarlo rápido Pero salimos tarde Estuvo bien la competencia, no es tan mal segundo lugar Nos hubiera gustado el primero Hubiera sido mejor, pero segundo está bien, estoy feliz ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué increíble! Sabía que lo haríamos, sabía que íbamos a trabajar así de bien ¡Ese es el trabajo en equipo! ¡Vamos a ganar esta competencia! ¡Sí! ¡Y no nos detendremos hasta estar arriba! ¡Sí! Todos estamos dispuestos a hacer lo necesario por el equipo Se demostró quiénes somos al cruzar la línea Al volver, Miley Cyrus enciende la noche en el estadio de los Disney Channel Games Muy bien, llegamos al final del primer reto Los carruajes de campeones y el ganador es el equipo Los Rayos Recibirán 20 puntos El segundo lugar es para los ciclones que reciben 15 puntos Tercer lugar es para los infernales con 10 puntos El cuarto lugar es para los cometas, 5 puntos Equipo Los Rayos, aparte de ganar el evento y los 20 puntos aún hay algo más Que obtienen los ganadores Podrán notar que hay otra tienda aquí a mi derecha ¡Ese es el club de ganadores de los Disney Channel Games! ¡Wow! Por lo menos a mí la carrera de los carruajes de campeones me abrió el apetito ¿Ustedes tienen hambre? ¡Sí! Entonces, ¿por qué no van allá y disfrutan de un Luau Palusa? Para el equipo ganador Y ustedes, equipos, lo siento, tienen que volver a sus aburridos y viejos cuarteles Oye, no es posible Por favor, Rayos, disfruten ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡En el próximo evento van a ganar! ¡Graciosos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¿Todo está bien? Chicos, no es el final Vamos a reagruparnos Estamos tristes, pero tenemos que mantener el ánimo y esperar lo mejor No puedo creer No, solo perdimos Nos golpearon ¡Terrible! Pero aún tenemos oportunidad Y vamos a continuar y a tomar estas competencias más en serio Tenemos que trabajar todos juntos Ese fue un reto muy difícil Estoy decepcionado Pero la próxima vez ganaremos ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! Un gran inicio Y estoy sorprendida de que trabajáramos juntos ¡Equipo azul! Fue fantástico el primer día de los Disney Channel Games ¡Muy relajante! ¿Saben cuál fue mi parte favorita? Cuando Kili supo que era capitana ¡Se volvió loca! ¡En serio! O cuando los rayos ganaron la carrera de carruajes ¡Fue genial! O cuando... ¿Saben? ¡Ya es suficiente! ¡Me voy a callar! Quiero que se acomoden Y celebren El primer día de los juegos con Miley Cyrus y su canción Breakout ¡Breakout! ¡Breakout! Te dije que nos detuviéramos en la estación de gasolina No me dijiste Sí te dije No me dijiste Sí te dije ¿Sabes? Apuesto a que los otros chicos no tuvieron que empujar nada hoy Puedes empujar con fuerza Esto es algo de lo que verán la próxima vez en los Disney Channel Games ¡Somos dos cometas! ¡Más, más, más! ¡Dos cometas! Era una carrera Fuimos rápido Sabíamos qué hacer Los tres miembros pasaron Debemos pisar en el lugar correcto ¡Ey, aquí vamos! Los equipos azul y verde formaron una alianza Los demás están en nuestra...